Los únicos que van a decirme que ya deje de hacer lo mío será este público. El público, este público es lo único por lo que vale la pena vivir, porque ustedes son mi familia y los amo a todos. Muchas gracias. Después de que pasara el último boom de la lucha libre mexicana, comencé a ver algunas otras empresas como WWE, la TNA, la New Japan, los independientes. Y me di cuenta de que existían una gran cantidad de empresas, pero que pasó que con el paso del tiempo me estaba dando cuenta de que los luchadores con los que yo había crecido dejaban de aparecer habiendo tantas promociones. Yo creo que esta es una duda que muchos nos hemos hecho, que pasa después de que nuestros luchadores favoritos ya no pueden luchar al máximo nivel. La película El Luchador es una película que de una forma un poco cruel nos va a dar a conocer uno de los posibles desenlaces, además de que nos permitirá adentrarnos un poco más en el mundo de la lucha libre. Antes que nada comenzaré haciendo un pequeño resumen de la película. Esta nos habla sobre Randy Robinson, que fue un profesional de lucha libre en la época de los 80's y que era conocido como The Ram. Al principio de la película nos muestran todos los logros que consiguió como luchador, así como una historia sobre su rivalidad contra Ayatollah. Esta rivalidad que fue muy importante e incluso llegó a llenar el Madison Square Garden. Después de esto nos encontramos 20 años después con un Randy casi retirado, pero que no puede dejar la lucha libre de lado y con serios problemas económicos, al punto de que no puede ni siquiera pagar una casa. Este tiene un trabajo entre semana en una tienda, mientras los fines de semana tiene combates semiprofesionales en empresas independientes de la zona de Nueva York, con el que consigue ganar un poco de dinero extra. En una lucha extrema sale muy lastimado, al punto de que se desvanecen los vestidores y despierta en el hospital con la noticia de que ya no podrá volver a luchar, ya que su corazón se encuentra severamente lastimado. Esto hace que Randy comience a darse cuenta de que si no tiene lucha libre, pues prácticamente no tiene nada, por lo que una de las cosas que intenta hacer es tener una relación con una prostituta que era su amiga, pero que al final no funciona. También intenta acercarse un poco más a su hija, con la que no lleva una buena relación, producto de todo lo que hacía en el mundo del wrestling. Randy al verse en una total depresión, consigue mejorar un poco las cosas al conseguir un trabajo estable en la tienda y lograr acercarse un poco más a su hija. Al ver que todo está mejorando, Randy decide poner fin a su carrera luchística, cancelando todos los eventos que tenía planeado a futuro, esto incluía una revancha en el décimo veinte aniversario contra su máximo rival, Ayatola. Lamentablemente esto no dura mucho, ya que extraña demasiado la lucha libre y termina volviendo a una función, y en una de sus locas aventuras termina decepcionando a su hija, Yapam, que comenzaba a sentir algo por él. Cansado de tantas desilusiones, Randy decide regresar a la lucha libre, y decide aceptar el evento en el aniversario contra Ayatola, aún sabiendo de que su vida estaba corriendo un gran riesgo. En la batalla final, vemos a un Randy muy devastado y muy cansado, pero con las suficientes ganas de terminar la lucha, al final aplica su movimiento especial y la película termina. Bueno amigos, yo les voy a decir que es lo que opino de esta película, la verdad yo la recomiendo demasiado, porque nos muestra un poco de todo lo que hay detrás del mundo del wrestling o de la lucha libre. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Por un lado, nos muestran todas sus hazañas y logros que pueden llegar a alcanzar en sus días de gloria, pero también nos muestran cómo va su decadencia, que en algunos casos llega a ser terrible, ya que ni siquiera pueden pagar algunos gastos. ¡Ve! ¡Aquí hay más kilo para el cartón! Que sí amigos, hay algunos luchadores que posterior a su retiro no cuentan con algún soporte económico que les permita llevar una buena calidad de vida, y que es lo que ocasiona que regresen a la lucha libre, que regresen en estilos que ellos no dominan, y que a pesar de que ya no están en condiciones, ellos intentan hacer esos nuevos estilos, contar de agradar al nuevo público y de conseguir algún dinero extra que les permita sobrevivir. La película no es tan original, pero cuenta con algunas escenas que pasan a ser demasiado emotivas, ya sea por el trasfondo o porque nosotros lo llegamos a ver con algún luchador, y les voy a mencionar las que fueron mis favoritas. Una de las escenas que me hizo estar un poco triste fue la escena del middle grid, en esta The Ram va a una convivencia con fans, y lo que dicen ahí es que va a llegar, bueno ellos esperan una gran cantidad de gente, y la verdad es que prácticamente no llega nadie, o la mayoría, o bueno llega muy poca gente, y la mayoría va a ver a The Ram. La verdad es que esto es algo muy emotivo, ya que yo he estado en algunas funciones de lucha libre, en donde los luchadores se quedan ahí solo con su mercancía, y que la gente realmente no se acerca a tomar ni siquiera una foto con ellos. Creo que en la película lo hace más emotivo, porque son leyendas, nosotros, bueno yo me pongo del caso, si yo estuviera frente a una leyenda, yo quisiera comprar su mercancía, porque a pesar de no ser luchadores con los que yo crecí, son luchadores que yo admiré por lo que se cuenta, y por las luchas que hay en vídeo de algunos de ellos. Entonces para mí esto es algo muy triste, y creo que es algo que nos hace reflexionar a todos los que nos gusta el mundo de la lucha libre. La siguiente escena es cuando The Ram quiere regresar a la lucha libre, pero no como luchador, sino como espectador, y lo que más me emocionó fue ver a R-Truth como luchador en esa función. La verdad es que a pesar de no ser algo tan importante para la mayoría de personas, ver un cameo de una superestrella como R-Truth, creo que es algo que nos emociona y que nos hace luego luego identificarlo y querer decirle a alguien, mira ahí está R-Truth. Creo que esto es algo mucho más emocionante porque siempre que vemos a un luchador independiente presentarse en una empresa mucho más grande, nos hace emocionarnos y nos hace aún más emocionarnos porque conocemos los inicios, conocemos que estuvo en una empresa donde había muy pocas personas y verlo hasta donde ha llegado en la actualidad es algo que nos agrada demasiado y que nos enaltece porque nosotros fuimos parte de sus inicios. También debo mencionar que la pelea final fue algo que me tuvo totalmente emocionado ya que desde ver el escenario me hizo recordar algunas de esas empresas como TNA, como Impact, como Lucha Underground, no lo sé. Me sentí muy emocionado y a lo largo de la película no hay tantas escenas de RAM en el cuadrilátero y creo que esta encaja perfectamente, lo hace emotivo, tiene buenos golpes, tiene buenos movimientos de cámara. No sé, cuando la vean van a saber a lo que me estoy refiriendo. No mames ese cabrón si se pasa de la alza. Por último, debo mencionar el discurso final de RAM. La verdad es que esto fue un manejo perfecto de micrófono que funciona tanto para una película, tanto para un segmento de alguna empresa. La verdad es que ya quisiera tener a WWE, a estos escritores, me hizo recordar mucho a MJF, a Cien Pong, no sé, a varios luchadores que tienen ese manejo de micrófono, que saben prender a la gente. Y en específico, hay una frase que dice de RAM antes de su lucha final. La verdad es que yo creo que ustedes la van a captar luego, luego van a sentir mucha emotividad en esta y no sé, no sé qué más decirles, amigos. Antes que me apaguen el micrófono, siguen a sumar en todo. No, la verdad es que esa no es, pero yo sé que ustedes van a identificar perfectamente a lo que me refiero. Cuando vean esta película, también se darán cuenta de lo que hay detrás del mundo de la lucha libre independiente y también de algunas sorpresas grandes, ¿por qué no? La verdad es que sí, algunos resultados están predeterminados, bueno, la mayoría están predeterminados, también los movimientos, pero una cosa es planearlos y otra cosa es ejecutarlos. La verdad es que los luchadores deben estar preparados muy bien para poder ejecutarlos sin llegar a lastimar a nadie, ya que si no se efectúan de una manera segura, puede resultar muy peligroso tanto para ellos como para sus compañeros. Estoy seguro de que cuando termines de ver esta película, tendrás más respeto y agradecimiento por los luchadores, ya que ellos arriesgan sus vidas a costa de nuestro entretenimiento. Si bien ellos escogieron esta vida, a veces ellos dan más de lo que deberían y no siempre les es atribuido. ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? Estoy seguro de que cuando termines de ver esta película, querrás ir a una función de lucha libre, seas o no fan de la lucha libre o del wrestling. Quiero que me dejes en los comentarios cuál fue para ti el momento más emotivo y qué es lo que opinas de esta película. Ya lo sabes, yo soy Yango Pa, de más de películas, y nos vemos en el siguiente video. Solo quiero decir a todos ustedes que estoy muy agradecido de estar aquí. Muchas personas me dijeron que ya no lucharía otra vez.